amigos que nos siguen sintonizando a través del canal de youtube a través de la plataforma de facebook te damos un saludo pues aquí los encontramos hoy en el municipio siempre de jiquilisco hoy los encontramos aquí en el parque disfrutando también un poco como las personas que se han dejado venir de muchas comunidades a este lugar vinieron también algo a la quema de pólvora allí vemos también que tuvieron un festejo sobre también la virgen de guadalupe pues de instala tradiciones de ellos también pues no las olvidan vimos que que se han venido a divertir también pues y no los queríamos dejar sin esta noticia también ahí vimos también que las personas siguen divirtiéndose siguen tomándose fotografías en las hermosuras que hay en este parque vemos diferentes dibujos que hay en este parque porque porque se han esmerado haciéndolos se han este forzado también este felicitamos a las personas que han hecho esto para que esto se haga realidad han trabajado arduamente este y esperamos siguiéndole traer extrayéndoles esta información siempre estamos pendientes también de estarle subiendo estos vídeos de estar transmitiendo les también no olviden de suscribirse a nuestro canal de youtube no olviden de darle like también y como dice también allá hemos oído también a ariel pégale a la campanita dice pues también nos hoy te invito también yo toca la campanita y suscríbete a nuestro canal estamos llevando también ayudas también ahí de parte de nuestro canal también estamos trabajando también con algunas personas también restaurantes y siempre mencionamos a veces el digamos el la pupucería el patrón ahí está siempre esperándote también para que la visites es la invitación que te hacemos y también que te acerques al parque de jiquilisco a disfrutar de estas hermosuras pero también te queremos hacer otra invitación más también a que visites ahí también este la piñatería de zara ahí está también en jiquilisco zarita también les invita las mejores piñatas hay diferentes piñatas se han hecho diferentes dibujos de este bien bonita las piñatas te invito que que vayas a visitar también esa piñatería y le compres piñatas allí estás ahorita trabajando también con nosotros que dios la bendiga a ella también que siga guardándola y ustedes no olviden también de suscribirse a nuestro canal hasta la próxima amigos les seguimos dando muchas informaciones más